Yo soy el andariego Yo quiero ir más allá Me vine de Chicago Llegué hasta Tennessee Allí un Augusto Azul Se enamoró de mí Le dejé un recuerdito Y de pinta me fui Llegué hasta California Con lana y maletín Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía Las llaves me las dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me lo he pasado Haciendo todo igual No más porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía Las llaves me las dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me lo he pasado Haciendo todo igual No más porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Ya anduve todo el mundo Gracias.